Música Regresamos con más Rincón de Arte ya en el último bloque de nuestro programa Una Idea Imperdible Les decíamos al inicio de nuestro programa que tenemos nuevas técnicas que hemos aprendido en las ferias que hemos visitado con mucha gente que también tiene experiencia y que al igual que nosotros y creo que también al igual que ustedes les gusta comenzar a investigar, hacer sus propios trabajos manuales y estoy hablando de los jabones artesanales hemos descubierto varias cositas interesantes que es bueno que sepan también en la hora de preparar sus jaboncitos artesanales para decorar allí su baño, para regalar, para vender excelente idea también como souvenir o recuerdito depende un poquito del formato que ustedes quieran hacer Hoy les traemos una idea bien bonita y yo les muestro aquí nuestra manzana acaramelada que tengo aquí a mi lado una fragancia realmente que conquista y quién no se conquistó con una manzanita de estas cuando era niño Hoy les vamos a enseñar entonces en un video bien fácil y bien práctico cómo hacer la manzana en sí, que es el jabón con varias sugerencias interesantes y también hacerle ese baño que da como una especie de caramelo a este trabajito vean entonces el siguiente video Jabones, manzanas acarameladas Base glicerinada blanca Base glicerinada transparente Esencia de manzana Lauril líquido Palito de vidrio Jarra esmaltada Alcohol de cereal Colorante rojo Palito de madera Y molde de silicona Con formato de manzana Para hacer este jabón lo primero que vamos a tener en cuenta son varias sugerencias que les queremos dar si es el caso de que ustedes lo usen para utilidad cosmética Vamos a trabajar con una jarrita esmaltada porque ella no calienta demasiado y no lo va a hacer hervir no va a hacer hervir la glicerina lo que perjudicaría en la producción del jabón Otra cosa es tener a mano un hornito como estos eléctrico porque su calor es uniforme y nos va a ayudar también en la hora de derretir la glicerina Vamos a agarrar un pedacito lo que creemos que vamos a usar en caso de que queramos hacer pocos jabones y lo vamos a empezar a cortar en pequeños cubitos Aquí voy a comenzar a colocar mi jarrita les voy a mostrar y los cubitos de glicerina para llevarlo al fuego la voy a colocar aquí y voy a esperar a que se vaya derritiendo En este caso tengo que revolver con una espátula para darme cuenta que se están derritiendo todos los cubitos de glicerina de forma uniforme Nunca puedo dejar que la glicerina vaya a hervir Entonces tenemos que ir revolviendo ver que se derrita completamente pero prestar atención para que no comience a hervir Me voy a dar cuenta que aquí una vez que muevo la espátula el ya está derretido Lo voy a colocar a un lado y comienzo a trabajar Le voy a colocar por unos minutitos un platito de porcelana para que no se forme nata Retiro el platillo revuelvo y voy a comenzar con el proceso de teñir y de colocarle algunos otros ingredientes que quisiera contarles cuál es su funcionamiento Tengo aquí 20 ml de lauril líquido Este material sirve para que pueda hacer bastante espuma mi jabón Si acaso ustedes lo quieren solamente como uso decorativo no hay problema si no consiguen este material de cualquier forma lo pueden estar haciendo Aquí voy revolviendo para que se disuelva bien el lauril en la glicerina Lo estoy revolviendo con una espátula de silicona para que se pueda juntar mejor y me facilite también el trabajo Ahora lo que voy a hacer es colocar la esencia Como yo voy a trabajar con una manzana elegí una esencia de manzanas maduras Voy a tomar otro de los medidores y voy a colocar unos 10 ml de esencia para esta cantidad que tengo aquí de glicerina Voy a estar revolviendo bien y ahora por último y no menos importante es teñir la glicerina ¿Ok? Vamos a tomar un colorante cosmético rojo y voy a comenzar a colocar suficiente cantidad hasta que llegue al color deseado deseado Bien Una vez que ya está teñido ya mezclé la esencia e inclusive el lauril caso quiera usarlo como un jabón cosmético voy a estar colocándolo en un molde de silicona Lo voy a poner aquí y voy a llenar la formita con un poquito de alcohol de cereales le voy a dar apenas un poquito de spray y si quiero acelerar el proceso para después poder desmoldar esta manzana lo puedo llevar 20 minutos al congelador enseguida lo retiro lo dejo a que llegue nuevamente a la temperatura ambiente para después poder desmoldarlo Después que ya lo retiré de la heladera porque lo dejé 20 minutos que me ayuda al proceso de endurecimiento de la glicerina voy a desmoldar esta manzanita entonces la comienzo a abrir y la comienzo a empujar desde el centro hacia afuera Vamos a ir presionando da un poquito de trabajo pero bien vale la pena entonces la voy empujando hasta que se despegue totalmente y aquí tengo ya la manzana la primera parte de mi manzanita acaramelada le voy a pasar una toallita limpia para sacarle cualquier resto de glicerina etcétera e inclusive con el cuchillo le voy a retirar las rebarbas para dejarlo más prolijito ok ahora yo ya tengo mi manzana pronta para hacerle el baño que significaría si fuera una manzana real el caramelo entonces para eso voy a hacer otra preparación ahora para hacer la parte del caramelo de la manzana vamos a agarrar glicerina transparente la vamos a cortar de la misma forma en varios cubitos y la vamos a llevar a nuestra ollita esmaltada y vamos a comenzar de la misma forma a mover con la espátula de silicona para que se comience a derretir la glicerina transparente al igual que la otra no tengo que dejarla hervir entonces la voy moviendo despacito y cuando me doy cuenta que ya está totalmente derretida ya puedo comenzar a colocarle más esencia y también el colorante ahí haciendo este movimiento con la espátula ya me doy cuenta que ella terminó de derretirse ahora le pongo rápidamente el platillito para que no se me forme nata ahora ya vamos a comenzar el proceso de teñir y colocarle más esencia porque aunque yo voy a cubrir la manzana que ya está perfumada no quiero perder el buen aroma este que es mi frasquito de esencia le voy a colocar 20 ml o 10 en este caso porque va a ser solo la cobertura la esencia que estoy usando es de manzanas maduras coloco y revuelvo la fragancia es realmente muy agradable le voy a colocar ahora el colorante rojo y les muestro como va tomando el color para poder teñir mis manzanas una vez que está totalmente entonces mezclado el colorante la esencia voy a comenzar a hacerles el baño a las manzanitas y voy a comenzar a hacerle un baño como si fuera la verdadera manzana acaramelada me doy cuenta si estoy cubriéndola totalmente tiene que ser rapidito para que no se me vaya a sobreponer el baño si no no le queda un lindo aspecto ahora yo ya tengo esta manzana a esta por ejemplo yo ya le coloqué el palito si ustedes la quieren dejar así como si fuera la manzanita al natural lo pueden hacer también queda bien bonito y si no les voy a enseñar como envolverla para darle un toque diferente y que quede mejor presentada vamos a usar el firme plástico que usamos para cocina yo voy a cortar un pedacito aquí en el centro le voy a hacer apenas un piquecito para que pase el palito y no se rompa y ahora voy a estirar el envoltorio como si fuera una verdadera manzana acaramelada lo tengo que estirar bien que no le queden que no le queden arruguitas del papel el nylon lo he dicho ahí yo ya tendría la primera parte y otra de las cositas que le quería poner era una cintita que dice 100% artesanal que le va a dar un toque diferente bien bonito a mi manzanita pueden también elegir otro tipo de cintas con lunarcitos con rayitas pero que quede más rústico que realmente es lo que le da un toque más real al trabajo voy a ir arreglando la cintita hasta que queda de la forma deseada le voy a retirar los excesos y lo corto en diagonal de esta forma y también tengo un adhesivo que dice que frutas seleccionadas por ejemplo o que también puede decir 100% artesanal es nada más que un detalle para mostrar una buena terminación de nuestro trabajo si ustedes quieren y lo desean hacer como regalo pueden colocar de esta forma las manzanitas en un cajoncito esta sería nuestra manzana caramelada vieron como es fácil ustedes tienen allí en nuestro blog también algunas sugerencias interesantes vamos a seguirles mostrando también más videos como hacer diferentes jabones artesanales y quien sabe también vamos a estar pudiendo regalarles algún material más adelante más adelante les vamos a dar entonces más noticias ok vamos entonces ya despidiéndonos si Dios quiere la semana que viene tendremos un nuevo programa con muchas actividades con muchas ideas que estamos preparando con todo cariño para ustedes y como siempre les digo compartan sus dones es la forma que ustedes tienen de ayudar y de ayudarse aquellas personas que están en casa que a veces están un poquito tristes la mejor manera de salir si Dios quiere también va a ser haciendo lindas manualidades haciendo lindas actividades y compartiendo con sus afectos nosotros ya nos vamos despidiendo los dejamos con un fuerte abrazo y los espero nuevamente como siempre los miércoles viernes y domingo tienen la repetición de nuestro programa inédito semanal será entonces hasta la próxima ¡Gracias!